Por lo cual no podemos estar receptando las declaraciones juradas de aranceles de las instituciones que siempre se hacen hasta el 30 de marzo. Hemos corrido la fecha hasta el 30 de abril. Las instituciones, entendemos que la semana próxima podemos ya estar recibiéndolas cuando nos habiliten la obra. Motivo por el cual habrá algunas escuelas que pueden estar aumentando a cuenta, pueden hacerlo a cuenta siempre que no se excedan. La Dirección General de Institutos Privados autorizó un aumento en la cuota de los colegios de hasta un 25%. Cada institución es única por diversas características que es difícil de explicar en un instante. Pero quiero decirle que puede haber aumentos del 20, del 25% pueden darse. También relacionado con los montos no es lo mismo hablar un 25% de aumento en una cuota de 200 pesos que en una cuota de 2.000 pesos. Entonces por eso digo, a veces uno tiene en cuenta un incremento del 25% que parece que es mucho, pero a lo mejor para 100 pesos es 125 pesos que uno va a pagar. En cambio, si uno habla de una cuota de 2.000 pesos, estamos hablando de 500 pesos más. Por lo cual estoy diciendo que puede haber aumentos en el conjunto, en el universo que son 1.100 servicios, puede haber algún aumento del 20, del 25%. Estipulan que esta situación va a estar resuelta en los próximos días. Nosotros estamos atados un poco a que se termine la obra, que le falta muy poquito, se ha hecho una refacción importante en la casa que era necesario, en la repartición, yo digo casa, repartición, y que se está finalizando, por lo cual ya volverá a trabajar toda el área y tomaremos inmediatamente cartas sobre el asunto. Las escuelas tendrán hasta el 30 de abril para presentar la solicitud. Aquellas instituciones que hayan cobrado un monto superior deberán devolver el dinero a los alumnos. Cuando nosotros recibamos la declaración en jurada de Arancel y en algún caso hubo exceso, la escuela, la institución deberá devolver lo que ha cobrado de más.